Yo he vivido dando tumbo, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas y ahora que estoy viviendo en otra Europa no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quince que importa, que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdos me esperó de mil amores que me van a hablar de amor muchas veces en invierno me ató desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me he soltado como potro mal tomado por bañero y porque yo que anduve entreverado rompí como las rosas las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra Europa no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blanco de tu risa y de tu voz, fina caridad de mi rutina, encontraré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo, que endulzaron mi letargo, gris, ¿a dónde fue tu olor? De flor silvestre, ¿a dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y al fin mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando, así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar, y al fin, para ti. Trenzas de color de mate amargo, que endulzaron mi letargo, gris. ¿A dónde, a dónde fue tu amor, de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue, después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y al fin mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando, y estoy llorando, así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar, y al fin, para ti. ¿Por qué tendré que amar, y al fin, para ti? El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos vecino, vamos juntos, vamos tango. ¿Sos músico? Hace que te conozcan en todo el mundo. Ingresá ya mismo a www.soymusico.ws y creá una cuenta gratis. Sos músico, hace que te conozcan. Radio de Tango.com Tu radio de tango, milonga y vals en internet. Música a las 24 horas. www.radiodetango.com Tu radio de tango. Escuela de música y estudio de grabación. Canto, piano, guitarra, bajo y armonía de la música. Repertorio, arreglos y pistas. Más de 2.000 títulos para principiantes y profesionales. MOVE Estudios. Escuela de Música. El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango.